Fuentes oficiales confirmaron a El Universal que parte de los restos encontrados en el basurero de Cocula Guerrero pertenecen a uno de los 43 normalistas desaparecidos. A través de redes sociales, integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa informaron sobre el caso. En un mensaje señalaron que los restos son de Alexander Mora Venancio. En el texto escrito en primera persona, el estudiante dice que peritos argentinos confirmaron a su padre que uno de los fragmentos de sus huesos corresponden. Sin dar mayores detalles, se dijo a El Universal que este domingo se dará información detallada sobre los resultados de ADN de los restos encontrados que practicó el equipo argentino de antropología forense. Los jóvenes normalistas desaparecieron desde el 26 de septiembre.